Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy vamos a comenzar una nueva sección en la que vamos a ir haciendo distintos bloques de patchwork tradicional. Empezaremos por técnicas más sencillas y bueno, iremos viendo los distintos bloques. Cada uno de estos bloques lo voy a aplicar a un trabajo concreto. El de hoy va a ser para un alfiletero que luego lleva una base. Es un modelo que lo podéis ver por internet, pero que le damos este punto especial con el bloque de patchwork que vamos a incorporar. También tenéis la opción de realizar este bloque, por ejemplo, para una colcha muestrario. Irlos guardando y luego los podemos unir todos. Yo en el trabajo de hoy os voy a enseñar tanto la parte teórica para que veáis cómo se hace. Trabajaremos eso sí en pulgadas, ya os lo digo porque al final el patchwork se realiza en pulgadas. Pero luego haremos la segunda parte que es el trabajo concreto. Un trabajo sencillo que bueno, lo podéis hacer o bien con el bloque o bien con una tela lisa o con un estampado bonito que también os va a quedar fenomenal. Así que si queréis que os enseñe, quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Para el tutorial de hoy vamos a emplear los siguientes materiales. Cuatro telas con las que vamos a hacer los molinillos que necesitamos para el alfiletero. Luego esta otra tela la voy a utilizar en la bandeja. También tengo un estabilizador que en este caso es un foam que va a servir para darle cuerpo a la bandeja donde va el alfiletero. Una cinta de bies, como veis al tono de las telas, un botón y bueno, también vamos a necesitar guata para rellenar el alfiletero. Y luego ya veremos, os daré distintas opciones para enganchar el alfiletero a la bandeja. Si lo tenéis todo preparado, comenzamos. Mira, la primera forma de hacer este tipo de pieza, los llamados HST, que son cuadrados compuestos por dos triángulos, es la que os voy a enseñar a continuación. Lo que tenemos que hacer es medir en pulgadas el tamaño final que queremos que tenga este cuadrado una vez que lo hemos cosido. En este caso no es el tamaño final porque todavía no lo hemos unido a otras piezas. Este cuadrado ahora mismo mide dos pulgadas y media por dos pulgadas y media. Cuando lo cosamos, al utilizar un margen de costura de un cuarto de pulgada, va a quedar con un tamaño final de dos pulgadas por dos pulgadas. Es esa la referencia que tenemos que tomar a la hora de cortar las piezas. Entonces, teniendo en cuenta esa referencia de dos pulgadas por dos pulgadas como tamaño final, tenemos que cortar dos cuadrados poniéndolos, como veis aquí, derecho con derecho. Los alineamos perfectamente y estos cuadrados tienen que tener una medida de dos pulgadas y siete octavos. Como veis, un poquito menos que de tres por tres. ¿Qué vamos a hacer? Bastante sencillo. Vamos a trazar una diagonal y luego vamos a dar a cada uno de los lados de esta diagonal una costura con un margen de un cuarto de pulgada. Tenemos ya la costura dada en ambos lados y ahora simplemente tomamos la regla, la alineamos con la marca que hemos hecho justo en la diagonal y vamos a cortar. De esta manera, habremos formado a la vez dos cuadrados. Los vamos a planchar y lo que tenemos que hacer es cortar estos piquitos que nos quedan aquí. Lo podemos hacer con el cúter o con la ayuda de unas tijeras. Y ahora vamos a comprobar el tamaño que tienen, que va a ser de dos pulgadas y media por dos pulgadas y media, porque están incorporando un margen de un cuarto de pulgada todo alrededor. Mirad, ponemos la regla encima y confirmamos que el tamaño que nos queda es de dos pulgadas y media por dos pulgadas y media. Vamos a preparar de este modo cuatro cuadrados combinando la tela clarita y la verde y otros cuatro cuadrados combinando la tela clarita y la tela roja. De lo que se trata ahora es de unir las piezas entre sí para formar un molinillo como este que tenemos aquí. Unirlas puede parecer sencillo, pero hay un truco importante para que este punto de encuentro, donde tenemos ocho telas diferentes, quede así de bien terminado y de sobre todo de plano, no queda abultado. Fijaros en el lado del revés, que es donde está la clave de este trabajo. Todas las costuras montan en un mismo sentido y aquí veis que se forma un pequeño cuadrado de las telas. Para conseguir ese acabado lo que vamos a hacer es colocar las telas derecho con derecho. Vamos a alinearlas perfectamente. Sujetamos si queréis con un alfiler para que no se mueva. Y lo que vamos a hacer es dar una costura en el lado que le corresponda. Pero si os fijáis, la costura la vamos a interrumpir justo donde tenemos el pespunte en diagonal. Llegará hasta aquí aproximadamente. ¿Por qué? Porque de esa manera luego podemos planchar todos los lados en el mismo sentido y que el centro quede bien terminado. Entonces vamos a unir de momento las piezas de dos en dos, como os digo, dando un pespunte con un margen de un cuarto de pulgada hasta este punto donde tenemos la costura que hemos dado anteriormente. Ha llegado el momento ahora de unir las piezas entre sí. Vamos a colocar derecho con derecho. Nos vamos justo a la costura central. Veis que montan en sentido contrario. Entonces podemos alinear así perfectamente las telas. Y vamos a sujetar también con alfileres. Primero ponemos un alfiler aquí en el centro. Alineamos los lados y vamos a sujetar. Y ahora os digo cómo tenemos que dar la costura. Cuando tengáis las piezas así sujetas, daremos primero un pespunte con un margen de un cuarto de pulgada desde aquí hasta justo este punto donde comienza esta costura vertical. Quitaremos el alfiler y daremos por el otro lado de nuevo igual la costura desde aquí hasta donde empieza esta otra costura, la que tenemos aquí en diagonal y en vertical, que es donde las hemos hecho coincidir, también con un margen de un cuarto de pulgada. No podemos darlo seguido porque luego no podremos colocar las telas así porque estas dos montarían en el mismo sentido y ya no vamos a tener este efecto que estamos buscando en el centro del trabajo. Entonces hay que coser siempre en dos veces, hasta la mitad justo en el punto de la costura y aquí igual desde la mitad hasta el final de la tela. Mirad, ya he dado este pespunte dos veces como os he explicado y ahora ya al abrir la pieza veis que podemos hacer que esta costura monte hacia un lado, la otra hacia el otro y justo el centro nos queda como veis como con un cuadradito de tela. Si le damos la vuelta vemos que nos queda el punto de encuentro del centro, perfecto, todas las esquinitas quedan bien alineadas. Vamos ahora a planchar esta pieza y vamos a unirla con la otra que tenemos ya preparada con esta. Tomamos ahora las dos piezas que vamos a unir para hacer el alfiletero. Realmente ya tendríais dos bloques perfectos para cualquier otro trabajo que os apetezca hacer de patchwork. Vamos a colocar en este caso derecho con derecho, vamos a alinear perfectamente las piezas, nos vamos a asegurar sobre todo que coinciden estos puntos en los laterales y cuando lo tengamos bien colocado vamos a dar un pespunte todo alrededor con la excepción de un espacio en el centro de uno de los lados que dejaremos sin coser para poder dar la vuelta por ahí al trabajo. Esta costura que vamos a realizar la haremos con un margen de un cuarto de pulgada. Ajustamos un poquito las esquinas y vamos a darle la vuelta y lo rellenamos con guata. Sacamos bien las esquinitas y vamos a empezar a rellenar. Cuando ya lo tengáis así relleno vamos a alinear los bordes de la tela y cerraremos a puntada escondida. Una vez que hemos cerrado a puntada escondida la costura que habíamos dejado abierta así nos queda el alfiletero. Veis que es como un pequeño cojíncito, veis que el centro queda súper bien el punto de encuentro y en los laterales también nos quedan bien alineadas las piezas. Ahora vamos a preparar la base donde vamos a enganchar el alfiletero. Para ello vamos a cortar unos círculos que tienen un diámetro de 23 centímetros. Dos son de la tela estampada y uno intermedio del estabilizador. Entonces formamos como veis un sándwich en el que estamos alineando perfectamente los tres círculos y vamos a hacer lo siguiente. Por un lado vamos a dar primero una costura de zig zag todo alrededor para unir las piezas y que luego nos sea más cómodo colocar la cinta de bies que pondremos todo alrededor. El paso de la colocación de la cinta de bies nos lo voy a mostrar porque lo hemos visto muchas veces en el canal y además tenemos un vídeo específico donde os explico cómo se realiza. Os dejo el link a este vídeo en la descripción de este tutorial que estamos realizando hoy. Cuando tengáis ya la cinta de bies completamente cosida como la tengo yo aquí lo que vamos a hacer es acolchar un poquito la pieza para que las capas queden unidas entre sí y que luego cuando pongamos el alfiletero en el centro no se arruguen las telas. Podéis acolchar haciendo líneas que va a quedar bonito, haciendo cuadrados, el acolchado libre haciendo formas que van girando un poco a vuestro gusto. Cualquiera de las opciones va a quedar bien. Mirad, ya he acolchado el círculo y veis que bonito queda. Lo he hecho con acolchado libre que son curvas que se van dando de manera aleatoria para lograr este efecto. Si queréis ver cómo se hace este tipo de trabajo en la descripción del vídeo os dejo el link a un tutorial donde hablamos de esta técnica en detalle. Ahora lo que vamos a hacer es partir el círculo en cuatro partes. Entonces doblamos justo a la mitad y vamos a hacer unas marcas aquí y aquí. Y ahora ponemos esta marca junto a esta y ya lo tenemos partido en cuatro. A continuación tomamos la cinta de medir y vamos a marcar a cada uno de los lados de estas marcas que hemos hecho dividiendo el círculo en cuatro partes. Cuatro centímetros aquí y cuatro centímetros aquí a derecha y a izquierda. Con todas las marcas hechas lo que haremos en cada una de estas marcas que hemos hecho a cuatro centímetros de la marca que tenemos central, vamos a hacer un pliegue pequeñito y vamos a dar unas puntadas con un hilo al tono. Estas puntadas son para darle forma al círculo. Así nos va quedando el trabajo. Ahora tomamos de nuevo el alfiletero y unos imperdibles. Vamos a pasar por cada una de las cuatro esquinas un imperdible y buscamos las marcas que hemos hecho al principio cuando dividimos el trabajo en cuatro partes iguales. Entonces pasamos justo por debajo de la cinta de bies en imperdible y lo vamos a cerrar y vamos a ir colocando las cuatro esquinas del mismo modo para sujetar el alfiletero a la pieza circular. Ya fijado el alfiletero a la parte circular y vais viendo cómo queda. Ahora lo que vamos a hacer es coser en el centro un botón, pero tenemos que hacerlo con una aguja lo suficientemente larga para perforar todo el alfiletero y salir por aquí con la aguja para así unirlo a la pieza principal. Y una vez que hayáis cosido el botón en el centro del alfiletero, uniéndolo definitivamente con la base, nos queda con esta forma nuestro trabajo. Como veis es un alfiletero bastante original en el que hemos aprendido la técnica de los HSTs, que las podemos utilizar tanto para este trabajo como para cualquier otro que os apetezca. Nos quedan cuatro compartimentos al haberlos sujetado con estos imperdibles que son perfectos para guardar por ejemplo las bobinas de hilo o las pinzas. También comentaros que tenéis la opción, si os interesa, de en vez de poner estos imperdibles, que a mí la verdad que me gusta el aspecto que le da, pues podríamos unir las dos piezas, por ejemplo con unas puntadas y luego cosiendo un botón o cosiendo una pequeña cuerda y haciendo un lazo. Bueno, las posibilidades como siempre son muchas y en función del gusto de cada uno. Espero que os haya gustado mucho el tutorial y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!